Doctora Chaborro, usted es un ejemplo de para qué sirve este centro de empleo. Cuéntenos su ejemplo de vida, su historia. Claro que sí. Pues les cuento que yo venía de la ciudad de Bogotá. Vine hace siete años a vivir a esta maravillosa y bendecida ciudad. Y pues uno sabe que en Bogotá de pronto la construcción de empleo es más rápida. Cuando llegué acá duré seis meses y lo primero que hice fue venir a la agencia de empleo. Fue usuario de la agencia de empleo, me hicieron las orientaciones, asistí al taller de registro de hoja de vida, accedí al subsidio de desempleo. Y de ahí ya vieron mi hoja de vida y quedé directamente en Confamiliar. Entonces es una muestra que la agencia de empleo y los servicios que prestamos aquí aplican para toda la ciudadanía. Y realmente es un apoyo que personalmente les digo vale la pena que lo aproveche. ¿Qué tal amigos de los vinaderos? Nos encontramos en la sede del Centro de Empleo de Confamiliar de San Alta con la psicóloga Jenny Chaparro. Y aquí en este Centro de Empleo vamos a hablar acerca de las facilidades que Confamiliar de San Alta le ofrece a la ciudadanía para hacerse a una ocupación laboral. Pero eso será en unos instantes. Llega Expo Cajas 2024. El tercer encuentro de servicios sociales y oferta turística de las cajas de compensación. Confamiliar tiene el placer de invitarte a este gran evento de ciudad donde encontrarás eventos empresariales y académicos. Y además podrás disfrutar de muestras turísticas, de emprendimiento y una gran agenda de eventos culturales. Te esperamos en Expo Futuro Pereira el 5, 6 y 7 de septiembre. Juntos más fuertes. Doctora Jenny Chaparro, bienvenida. Gracias. Inicialmente cuéntanos cómo funciona este Centro de Empleo, cuántas personas aquí en la próxima año, ya ves. Y cuáles son los servicios que ustedes están gustando. Claro que sí. Contarles que en nuestra agencia de gestión y colocación de empleo de Confamiliar Rizaralda, acompañamos a todas las personas que están en búsqueda de empleo. En este momento contamos con más de 1.500 puestos de trabajo vacantes al mes, donde las personas pueden venir, conocer cada una de las postulaciones. Los acompañamos desde el registro de hoja de vida. Si la persona no tiene la hoja de vida registrada en el servicio público, podemos acompañarlos por un taller. Entonces los llevamos a un taller, les enseñamos cómo registrar su hoja de vida de manera digital. De ahí pasan a un proceso de orientación ocupacional con los psicólogos de la agencia de empleo, quienes los van a orientar en toda esta búsqueda. Adicional, pasamos a un proceso de formación y capacitación de acuerdo a los requisitos de la ley. Y de ahí pasamos a un proceso de intermediación laboral, que ya es toda la búsqueda con vacantes que tengan empresarios de la región. O sea que por un lado ustedes están ayudando a esa persona que busca el empleo, pero por otro también al empresario de cazadores de talentos. Así es, nosotros ayudamos a buscar ese talento que tienen las organizaciones en sus puestos de trabajo vacante. Las empresas las acompañamos en todo el registro de empresa, registro de la vacante, los acompañamos en la redacción de su perfil a partir de las competencias que requieren, los acompañamos en la preselección y remisión de hojas de vida, búsqueda de candidatos. Entonces les asignamos un psicólogo para todo este proceso, les envían sus hojas de vida, les apoyamos también con la aplicación de pruebas psicotécnicas y todos nuestros servicios son totalmente gratuitos, tanto para los usuarios, buscadores o para los potenciales empleadores. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes les exigen a esas personas que están en busca de empleo? Bueno, únicamente que tengan toda la actitud de querer venir a buscar empleo. No tenemos un requisito mínimo, pueden venir todas las personas, tenemos vacantes incluso para personas sin grado de escolaridad, sin experiencia desde los 18 años y no tenemos límite de edad dentro de nuestras vacantes. Entonces es importante simplemente la persona que está en busca de empleo que se acerque a cualquiera de nuestros puntos. Tenemos puntos físicos en Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, Santa Rosa, Cuba, pueden acercarse. Entonces es importante que puedan conocer nuestros servicios de manera presencial o si tienen alguna duda también comunicarse con nuestras líneas. ¿Qué son? 313-5600 extensión 2202. Bueno doctora, debido a que usted es psicóloga, pues conoce muy bien el comportamiento humano, ¿cuáles son esos tipos que usted le daría a las personas que a pesar de estar habilitadas o estar capacitadas para desempeñar una labor realmente no pegan, no logran conseguir ese empleo? Bueno, lo primero es que por eso nosotros les acompañamos y les asesoramos en todo el proceso. Lo ideal es que vengan porque adicional a los talleres que les contaba de hoja de vida, tenemos unos talleres de entrenamiento en entrevista y de entrenamiento en assessment center que son precisamente esas técnicas de evaluación que ahora utilizan los empresarios. Entonces los formamos, hacemos un centro de evaluación de competencias, miramos cuál es el plan de desarrollo que debemos ajustar de acuerdo a cada persona y hacemos una entrevista por competencias. Entonces la persona que diga definitivamente llevo mucho tiempo en busca de empleo, no lo he logrado, he llevado hojas de vida, puede venir con nosotros porque le vamos a ayudar a organizar muy bien su perfil laboral, que sea un perfil laboral que impacte y adicional. En este proceso de entrevista lo vamos a entrenar. ¿Qué hacer antes, durante y después de un proceso de selección? Perfecto. Definitivamente, ¿cuáles son esas respuestas que nunca debe dar una persona en una entrevista? Bueno, uno, por supuesto, nunca hablar mal del trabajo anterior. Nosotros siempre, siempre, siempre aprendemos de todos los trabajos donde estamos y eso es fundamental. Siempre aprendemos de cada proceso, de cada persona, de cada situación. Esa es una pregunta que corcha mucho en los procesos de selección porque hablan mal de sus empleadores. No, para nada, al contrario, todos aprendemos. Cuando empezamos, les preguntamos, ¿qué conoces de la empresa? No saben dónde van a presentar su proceso. Entonces, datearse muy bien, a qué empresa van a ir, cuál es su misión, su visión. Conocer sus competencias, sus habilidades. Entonces, también empezar a hacer un proceso y por eso acá lo tenemos en ese entrenamiento donde empezamos a revisar cuáles son sus competencias. Y cuando te preguntan cuáles son tus competencias, realmente podamos hablar de algo tan diferente de lo que usualmente hacemos y no es que trabaja en equipo, liderazgo, sino muchas más de las que nosotros a veces ni siquiera conocemos. Esa persona que contesta en qué quiere trabajar, en lo que caiga, en lo que resulte, es un buen, es un buen o es un mal trabajador. ¿Cómo lo ve un... No, pues en realidad mal trabajador, no, porque entendemos obviamente que dentro de la situación también las personas, pues están en búsqueda de empleo.